Buenas tardes. Nosotros representamos a la Asociación Club de Baile Villa de Leganés. Es una asociación cuyo eje central de actividades es el baile de salón. Vamos a hacer una breve exposición sobre los orígenes de la asociación, los objetivos principales que pretende conseguir, las actividades que realiza, como ensayos, exhibiciones de baile, actividades de baile con los mayores, etc. Y, finalmente, haremos también referencia a los proyectos de futuro que tiene la asociación. Vamos a acompañar a la asociación con un pequeño documento audiovisual para ver algunas imágenes sobre algunas de estas principales actividades que la asociación realiza, como los ensayos y las exhibiciones que hacemos o las clases de baile que se dan a los mayores. Como muy bien acaba de decir Luis, tenemos un objetivo principal, que es la promulgación y divulgación de los bailes de salón, pero también otros objetivos, como puedan ser fomentar las relaciones interpersonales, promover la actividad física, contribuyendo así al bienestar físico y psíquico de sus miembros, colaborar en la actividad cultural y lúdica de nuestros mayores y de todos los vecinos que participan en nuestras actuaciones. Para realizar todos estos objetivos, necesitamos hacer una serie de actividades. Estas actividades las hemos dividido en, para cualquier actuación, primero tenemos que preparar las coreografías y hacer unos ensayos previos. Dedicamos a estos ensayos un total de cuatro horas semanales divididos dos días a la semana en el Centro Gregorio Marañón. Para estos ensayos disponemos de un director artístico coreógrafo que previamente prepara las coreografías y la puesta en escena. También hay otros socios que colaboran en esta tarea, poniendo cada uno su granito de arena en este difícil y pensamos nosotros arduo trabajo. Para que se hagan una idea, un baile puede suponer entre 40 y 50 horas de ensayo. Desde su fundación del colectivo hasta hoy han pasado distintos socios que se han encargado de estas coreografías y que han puesto las bases a los que han seguido sus pasos, beneficiándonos todos nosotros de sus aportaciones. Teníamos por ahí un pequeño vídeo con los ensayos. No sé si tiene mucho interés, pero sí que sirve para que nos demos cuenta de que cualquier baile, a la hora de llevarlo a escena, ha tenido un tiempo previo. Ha tenido un tiempo previo. Y estos ensayos suponen que previamente haya un trabajo del coreógrafo para prepararlo. Pero además los socios disponen de ese tiempo que podían emplear en otra cosa para estar ahí durante estas cuatro horas semanales. Estos son algunos de nuestros ensayos. Y aunque veáis sillas por ahí en medio, diréis, ¿qué hacen esas sillas ahí? Es que según el escenario de que dispongamos en una futura actuación, nosotros delimitamos ese escenario. Entonces, habéis visto que los ensayos teníamos ahí unas sillas puestas y es porque delimitamos el escenario para, a la hora de la actuación, saber qué espacio disponemos. Por ejemplo, aquí, que ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, tenemos un escenario muy hermoso. Pues allí, en el Gregorio Marañón, nosotros ponemos nuestras sillas y allí delimitamos el escenario para saber de qué espacio disponemos. Bien, para una actuación hay que ensayar, pero no se va al escenario como estamos nosotros aquí. Hace falta un vestuario. Cada baile necesita el vestuario adecuado. Nosotros decimos, como se dice el refranero, el hábito no hacia el monje, pero si vemos a un señor con hábito, pensamos que es un monje. Pues nosotros decimos igual, a la hora de subir al escenario tenemos que tener el vestuario adecuado para cada actuación, para cada baile. Y en nuestra asociación también tenemos una persona que se encarga de esta tarea, que le produce muchas veces verdaderos calentamientos de cabeza porque compaginar diseño, color, complementos y a veces también la consulta con los demás socios para decir, oye, ¿qué os parece este vestido o este traje? ¿Os parece bien? Bueno, pues allí hay opiniones para todos los gustos y de alguna manera todo eso hace que al final, bueno, pues salga un consenso a la hora de hacer el vestuario. Si tenemos el vestuario y hemos ensayado lo suficiente, estamos en disposición de actuar. ¿Dónde actuamos nosotros? Pues en estos lugares, en centros municipales, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcanes, en centros de la tercera edad, en centros de minusválidos o discapacitados, en intercambios que se realizan con otras asociaciones o en cualquier otro evento cultural en el que se requiera nuestra participación. Cada actuación, como decía antes, se prepara por separado dependiendo del lugar, del escenario, del espacio disponible y del número de participantes o del baile elegido. Para las actividades hemos preparado también un vídeo, un pequeño vídeo, para que os hagáis idea del vestuario y de qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros bailes. Tenemos un repertorio larguísimo, larguísimo de bailes. Ahí, ahí lo estáis viendo. Poner un poco de atención en lo que decíamos antes en el tema del vestuario. Esto es un bolero, ya lo estáis viendo ahí también. Esta es una actuación en el Rigoberta, de un par de años pasados, creo. Por lo menos estamos divirtiendo. Siguiendo nos un poquito viendo el baile, que ya es bastante, creo yo. Es muy variado. Había una lista que no sé si la habréis visto también, simplemente la hemos puesto como referencia de al menos 25 o 30 bailes distintos tenemos en nuestro repertorio y nuestra ilusión es seguir ampliándolo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Bien, nuestro objetivo principal es el baile. Ya hemos visto que para una actuación hace falta el ensayo, hace falta el vestuario, pero también tenemos otras actividades que nosotros llamamos actividades complementarias. y dentro de las distintas y variadas colaboraciones que realizamos con el pueblo de Leganés a través del ayuntamiento, nuestra asociación también es un semillero de voluntariado, de voluntarios. Nuestra asociación dispone de gente que se hacen voluntarios para enseñar a los mayores en centros de mayores del ayuntamiento. Esta actividad proporciona a nuestro colectivo un gratificante reconocimiento por parte de quienes se ven beneficiados por esta labor, las personas mayores, que no son otras que los más desprotegidos y que agradecen mucho la labor que hacemos nosotros también en nuestro colectivo. También con los mayores realizamos actuaciones de fin de curso y también hacemos ensayos con ellos. A parte de esta actividad de voluntariado, también la asociación tiene otras actividades complementarias que consisten en promover viajes y visitas culturales o de ocio. También, aunque solo sea como una ráfaga de estos temas de ensayos con mayores, teníamos también por ahí unas ráfagas de los ensayos con los mayores. ¿La tenéis por ahí? ¿O ha salido anterior? Quizás lo hayáis puesto y no me he dado cuenta. Bien, no tiene mayor interés, no tiene mayor importancia. Son unos vídeos que habíamos puesto en clases con los mayores, pero que a fin de cuentas con que lo digamos ya es suficiente. Proyectos de futuro, ya lo estáis viendo. Nuestra primera intención es seguir trabajando con la misma ilusión que hasta hoy, pretendiendo conseguir, pues, ampliar nuestro repertorio de bailes, extender el conocimiento y el interés por el baile de nuestros vecinos y renovar y ampliar la asociación aumentando el número de socios. Este es el vídeo que decía antes, este es el vídeo que decía antes, estaba por ahí, naturalmente que sí. Claro, estos son clases con mayores y nuestra asociación participa también como instructores de bailes de salón en estos centros de mayores. Y este es el vídeo que os quería comentar. Pero bueno, como ya lo hemos dicho, ya lo estáis viendo, es una actividad muy gratificante y que a nosotros nos llena de satisfacción. Estamos ya a punto de terminar, por eso decíamos proyectos de futuro, renovar y ampliar la asociación, es uno de nuestros objetivos. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los leganenses, a todos los que estáis aquí presentes y a los que no lo están, para que si tenéis un poquito de interés por el baile, os queréis divertir, lo queréis pasar bien, queréis ampliar vuestra serie de amistades, pues os vengáis por allí, nos conozcamos, bailemos y sigamos participando de esta gran actividad como es el baile, que además es una actividad lúdica, es una actividad también física y mental. Desde aquí, muchas gracias a todos y feliz tarde.